Cuánto tiempo de vivir en sombras, de vagar sin vida. Cuántas noches de soñar contigo sin tenerte cerca. Tanto llanto, tanta ausencia me tenían vencido. Y solo caminé por mil senderos. Las estrellas, el mar y la luna no se conmovieron. Tu silencio aumentó mi pena, desafió mi orgullo. Y en penumbras, la belleza pura de un lindo cocuyo. Fue mi confidente, escuchó mis quejas y lloró también. Tanto llanto, tanta ausencia me tenían vencido. Y solo caminé por mil senderos. Pero las estrellas, el mar y la luna no se conmovieron. Tu silencio aumentó mi pena, desafió mi orgullo. Y en penumbras, la belleza pura de un lindo cocuyo. Fue mi confidente, escuchó mis quejas y lloró también.